Hola, ¿qué tal? Segunda jornada de Fitur, la feria de turismo continúa su andadura y en este caso, aquí en el stand de Castilla-La Mancha, hoy se dedica a la provincia de Guadalajara. Por aquí ha pasado la consejera de Fomento, Elena de la Cruz, que ha puesto en valor las vías de comunicación que existen en toda la provincia y también las que se van a llevar a cabo. También ha pasado la directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, Araceli Martínez, que ha puesto en valor la labor de la mujer rural en el turismo de la región. Segunda jornada en la feria de turismo y Castilla-La Mancha continúa muy presente. Hoy visita a Guadalajara. Su provincia ofrece al visitante diversas opciones para poder ir a verla. La consejera de Fomento ha puesto en valor las comunicaciones, tanto las existentes como las que se van a llevar a cabo. Importantes carreteras que dan acceso a zonas turísticas, a parques naturales, a espacios naturales muy importantes de nuestra región. Tenemos en marcha, por ejemplo, ahora mismo la obra de la carretera entre Peñalén y Poveda o la carretera entre Bernerpio, que también da acceso a la Sierra de Albacete. Son esas apuestas las que estamos haciendo desde el Gobierno regional y también, por supuesto, la apuesta por hacer todas las depuradoras de la región, incluidas esas depuradoras que están en nuestros espacios naturales, para devolver a los ríos las aguas en condiciones y así ser sostenibles y, desde luego, contribuir a incrementar el turismo. Por su parte, la directora del Instituto de la Mujer ha puesto en valor la labor de la mujer rural como motor económico, también en el turismo. Y la implicación de las mujeres en la explotación de todos esos recursos turísticos, naturales, patrimoniales, es esencial para que las mujeres decidan quedarse a vivir en nuestros pueblos y, por lo tanto, fijen población al territorio y, por otra parte, evidentemente, para que podamos diversificar las diversas fuentes económicas en nuestro territorio. Y es que la provincia da para mucho. Que se haga la ruta de la Alcarria, la ruta de la Alcarria Alta a través de Camilo José Cela, y que puedan pasar por pueblos tan maravillosos como Torija, Brihuega, Cifuentes, Hacedón, donde podrán encontrar un rico patrimonio natural y también un patrimonio cultural que va a ser del deleite, del gusto de todas las personas. El turismo de Guadalajara que ha ofrecido un 2016 con cifras que siguen en continua subida de visitantes.